Y como ve Tomás, ha habido muchos problemas con los grupos musicales, con estos que llaman gruperos, han asesinado a algunos de sus dirigentes y parece ser que esto tiene como razón el hecho de que según una investigación de la PGR, grupos delincuenciales levantaban a grupos musicales para obligarlos a trabajar. Y de alguna forma lavar dinero, pero obligando a los grupos a presentarse en fiestas, en conciertos, en reuniones que ellos organizaban y también para utilizarlos como un vehículo y recibir pago de lo que ellos venden a los Estados Unidos. Como estos grupos se presentan a lo largo de toda la frontera, tanto del lado de Estados Unidos y de México, pues resulta relativamente fácil que ellos puedan transportar alguna cantidad de dinero que tienen que entregar aquí en México. Bueno, pues creo que estos grupos son parte integral de esa cultura, de ese gran folclor de un México subterráneo y oscuro, que es el mundo del narco. Es poderoso, es poderosísimo, tiene movimientos muy intensos, tienen sus propias relaciones de poder, tienen su folclor, tienen su religión, tienen todo y son invisibles casi para nosotros que vivimos en el otro México. Pero claramente estos grupos son parte muy íntima de ellos y reaccionan mucho, digamos, a los acontecimientos creando melodías, interpretaciones que hacen referencia, no sólo a los hechos que se conocen, por ejemplo, las capturas o la muerte de alguno de ellos, sino a sus pugnas internas. Hay claves, hay claves entre ellos que utilizan, hay grupos afiliados con un cartel y otros favoritos de otro cartel, grupos que tienen prohibido tocar en ciertos estados y otros que sí son favorecidos. Es algo que apenas conocemos, es un nuevo folclor que surge en un mundo invisible para casi todos nosotros, pero muy bronco, muy duro, muy cruel y con cultos y relaciones así totalmente, se puede decir, casi medievales. No, y son las cajas de resonancia para líderes que de una manera o de otra, en este caso por medio de los corridos, dan a entender, dan a conocer cuál es su territorio y en dónde no se deben meter. Entonces, los narcocorridos son muy importantes, levantan, dan presencia regional a algunos de ellos y denostan a otros y entonces son muy útiles, pero por lo mismo ellos ya no pueden tener la pretensión de ser únicamente artistas. No, están cerca y están involucrados en esas actividades que exaltan a gusto de quienes los contratan. Fíjate que algo muy similar pasa en Estados Unidos con los raperos, se organizan en grupos divididos en las dos costas y hay una guerra entre ellos. De hecho, han muerto raperos muy célebres en atentados que organizan los otros y ellos están afiliados a las bandas urbanas, sobre todo las de Los Ángeles y San Diego que son poderosísimas. Hay bandas de jóvenes, delincuentes, pero ya ni tan jóvenes, de Los Ángeles que tienen miles de afiliados, tienen sus colores que utilizan en su ropa y que tienen grupos o representaciones en muchos países y en Latinoamérica, hasta Centroamérica. Entonces, tienen grupos de raperos que se identifican con ellos y también hay referencias y mensajes en las canciones de cada uno de ellos, los del hip hop y demás, hacen continua referencia a estas pugnas entre ellos.